Para dar la gloria al Señor porque sólo es el apelente, decirles en esta tarde que ellos van a contar lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 5, que son las bienaventurantes, unos versos que están llenos de gloria, llenos de poder y de esperanza para el cristiano. Después ellos van a cantar esa alabanza, que canta la hermana Lidia, que canta la bendición, que trae a la iglesia, que es la de mi parcela. Espero descartar el reseño de su entidad en el nombre de su hermano. Un aplauso y les dejo con los pies. Pierta la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus testículos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo ¡Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los miedos! ¡Sí! ¡Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación! ¡Sí! ¡Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por el edad! ¡Sí! ¡Bienaventurados los que tienen amplia y sed de justicia porque ellos serán saciados! ¡Sí! ¡Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia! ¡Sí! ¡Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos serán la misericordia! ¡Sí! ¡Bienaventurados los pacificadores que se apagaran hijos de Dios! ¡Sí! ¡Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los miedos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienaventurados seréis cuando por causa os insulten y os persigan y digan todas las demarras contra vosotros mintiendo! ¡Aplausos! 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 Paz que caiga la lluvia sobre mi bandera, en la mañana se descanso de los inmencios, con mi lugar así. Paz que caiga la lluvia sobre mi bandera, en la mañana se descanso de los inmencios, con mi lugar así. Paz que caiga la lluvia sobre mi bandera, en la mañana se descanso de los inmencios, con mi lugar así. Paz que caiga la lluvia sobre mi bandera, en la mañana se descanso de los inmencios, Me quedo de muerte, amaré, y me voy a seguir, y no es que lo que me fuiste, amaré, y me voy a seguir, y no es que lo que me fuiste, amaré. No deja un poder, no importa no sé, que en mi casa No hay muchas esperanzas, no hay mucho así No hay mucha risa, no hay mucha risa No hay mucha risa, no hay mucha risa Me gusta un amor, me gusta llorar No hay mucha risa, no hay mucha risa